¿Cuánto vale tu perdón? Dímelo, dímelo Ya no sé qué más decir Para qué vuelvas a mí Fue mi error Traicionar tu amor ¿Por qué tan solo encuentro tu silencio? Ahí en la joya tu risa Invadiendo mi cerebro Por eso estoy perdido en el dolor ¿Por qué no me concedes el honor? Y amanecer contigo una vez más Por eso es que no encuentro mi lugar Todo me sabe a nada si no estás Ábreme el cielo y dame una oportunidad Ahora con la angustia que no me ha dejado en paz Ya comprendí que tú eres mi necesidad Música Disculpe el cartamudeo en mi voz Le dije temblando de nervios Sé que usted es mayor que yo Pero aún así yo la deseo Señora, es usted una tentación Que me tiene tonto y loco Se ha metido en mi corazón En mi mente y en mi todo Y hoy que estoy de aquí Besando sus labios Entrando en su cuerpo Sé que valió la pena Revelarle el secreto de mis sentimientos Ya le iba a decir Que mi atrevimiento Viene tan feliz Pues con su experiencia Me hizo robar el cielo En la tierra Mi alma me pregunta Por qué te has marchado Y yo le digo por un tonto Que no te rogo No pasan los segundos Sin que esté llorando Pues todo en esta casa Me recuerda a ti Platico con tus cosas Y ellas me han contado Que tú también lloraste Cuando te marchaste Dime tú Si así se acaba la historia Anda y arrope el silencio Hablemos hoy te lo ruego Porque yo no logro olvidarte Y aunque lo he intentado Estervó el corazón Este amor no entiende de razón Te has convertido en una obsesión Anda y ya no bajes la mirada Y si en verdad me extrañas Dilo por favor Porque yo vivo como un pobre loco Que no sabe vivir Sin ti Se me olvidó que fuiste fiel Mi corazón es de papel Se me olvidó que yo sufrí Y claro está que fue por ti Por confiar en tus sentimientos Por echarle más leña al fuego Y mírame hoy Camino pero muerto en vida Luchando contra mi rutina Luchando con la despedida Que mató mis días Y mírame tú Al fin que eres la culpable La que me ha hecho vulnerable La que no quiere darme un chance Para lastimarme Para lastimarme Hoy mírame tú ¡Gracias! 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 Se me olvidó que fuiste infiel Mi corazón es de papel Se me olvidó que yo sufrí Y claro está que fue por ti Por confiar en tus sentimientos Por echarle más leña al fuego Y mírame hoy Camino para huir tu vida Luchando contra mi rutina Luchando con la despedida Que mató mis días Y mírame tú Al fin que eres la culpable La que me ha hecho vulnerable La que no quiere darme un chance Para lastimarme Hoy mírame tú Oh, 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 oh Música Ha enamorado Ha ilusionado Lleno de sueños Con mi vida en tus manos Sin darme cuenta En mi suspiro Me lastimaste Me destrozaste Por tu culpa Por tu culpa He dejado de amar Y esto es algo Que no puedo olvidar Eres la razón De todo este mal Por tu culpa Nuestro amor Llegó a su final Llegó a su final Llegó a su final Por tu culpa Ha ilusionado Ha ilusionado Ha ilusionado Ha ilusionado Lleno de sueños Con mi vida en tus manos Sin darme cuenta En un suspiro, me lastimaste, me destrozaste Por tu culpa he dejado de amar, y esto es algo que no puedo olvidar Eres la razón de todo este mal, por tu culpa nuestro amor llegó a su final Salió un rayo de luz cuando te vi, que se impactó tu belleza en mi alma, y toqué el cielo Solo Dios sabe cuánto yo sufrió Y alguna vez, en el pasado nos dejé a un lado, porque volví a nacer Y con esta ilusión, ahora soy tan feliz, porque encontré la razón, y a todos quiero decir Que estoy enamorado otra vez, desesperado por quererte amar, amor, cuando te quiero Que estoy tan fascinado con tu piel, venerado con tu aliento aparecer Y estar contigo, es un gran sueño Música Desde el día en que te vi algo ha brotado Sin tu poder inexplicable me ha dominado Ha controlado y he entrado en mi mente, y solo quiero estar pensando en ti constantemente Vives envidia en mi mente Es que me estoy enamorando Poco a poquito el amor va brotando Y no hago más que cantar melodías, que solo hablan de mi alegría Es que me estoy enamorando Es que me estoy enamorando Me paso todo el día en ti pensando ¿Dónde andarás y qué estarás haciendo? Y si existo en tus pensamientos Es que me estoy enamorando Ya es muy tarde para evitarlo Ya es muy tarde para evitarlo Si correspondes hay que maravilla Y si me negas que hay triste agonía Es que me estoy enamorando De ti De ti Si 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 Gracias.